Mañana temprano me toca para ti Mañana temprano me toca para ti Aunque me hace triste, me iré de aquí Aunque me hace triste, me iré de aquí Si Dios me da vida, no me hagas sufrir Si Dios me da vida, no me hagas sufrir En cualquier momento me verás feliz En cualquier momento me verás feliz Que vida será mi vida, sola me consolaré Conservando la esperanza, que algún día volveré Que vida será mi vida, sola me consolaré Conservando la esperanza, que algún día volveré Que vida será mi vida, sola me consolaré Conservando la esperanza, que algún día volveré Que vida será mi vida, sola me consolaré Conservando la esperanza, que algún día volveré Esta canción es de despedida Adiós para siempre Que bonito va cayendo agüita del cielo Que bonito va cayendo agüita del cielo Son mojaditos con el aguacero Cada vez que llueve, más y más me acuerdo Cada vez que llueve, más y más me acuerdo Son mojaditos con el aguacero Cada vez que llueve, más y más me acuerdo Caminando, caminando por una pradera Caminando, caminando por una pradera Con su chalecito, ella me abrigaba El aguacerito, le daba y le daba Con su chalecito, ella me abrigaba El aguacerito, le daba y le daba Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito, no sentiría afición Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito, no sentiría afición Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito, no sentiría afición Agüita de congona Agüita de la congona, remedio pa'l corazón 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 Agüita de la congona,ując a obviously Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Agüita de la congona, Alexis tTB-Kaih clapping- мехa